Se agota la batería, se agota la batería Vale, estoy... Vámonos, vámonos, vámonos Me está fallando, ¿eh? Vámonos Me falla... ¡Ay, pasos! Pasos, pasos, me voy ¡Ah! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Vale, chavales, empezamos O sea, lo que hay que hacer básicamente es descubre el tipo de fantasma Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal Registra con un termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10 Vale, me gusta Bueno, chavales, suerte Yo tampoco veo nada, tío, nos lo han rapiñado Ney, yo no me fío de estos dos, eh, te lo juro Vamos, vamos, venga, venga, no me jodáis, eh ¿Habéis pillado la llave? Yo tengo un amplificador, eh, o no sé qué mierda es esta Vale, o me han cerrado la puerta en la cara, es espectacular, no veo nada Vale, avanzar para adelante que había una luz para encender Soy el único que está hiperrayado, acojonado A ver, chicos, sonreír, que os he hecho una foto Tres, dos, uno, foto Vale, no he visto nada, eh Tenemos que encontrar algo paranormal Y tener pruebas evidentes de que hemos visto algo paranormal Yo llevo una cosa que tiene una luz verde Pero son, creo que es de audio, no es de temperatura No, exacto, eso es para grabar el audio de los fantasmas Me encanta Ponlo en el suelo, graba y ponlo en el suelo Ahí está puesto Vale, o sea, yo creo que con eso te pilla el sonido y tengo que tirar esto, ¿no? Vale, avanzamos, chavales Vale, me vuelvo a la camioneta ¿Alguien se viene? Por favor, me siento solo ¿Me habéis? ¿Hola? Panda de retrasados Sois muy inútiles Voy a abriros, anda Pero no podéis abrir la puerta, en serio ¡Quitaros de la puerta! Madre mía ¿Quién es el Chepas? ¿Quién es el Chepas? ¿Quién es este de aquí? Espectacular Tiene que haber un termómetro, Nick ¿O le ha cogido algún inútil de estos? ¡Dame una! ¡Dámela! Sí, pero que eso no lo estamos buscando, eh Estoy flipando ¿Cómo se entra el inventario? No, yo no lo tengo No, no, yo solo tengo la cámara, tío No sé ni para qué hacer ¿Cómo se sienta objetos? ¿Te imaginas que está Jesucristo aquí dentro, tío? Vale, voy por aquí, eh Yo estoy rayadísimo, eh A mí este juego me está petando la vida A ver, chicos, foto ¡Ay, madre! ¿Qué es esto, tío? ¡Yo, chico! ¡Me has acojonado! ¡Tía, tú! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Estás abriendo la puerta? Vale, yo de momento no he visto nada en ningún lado, eh Tío, hay que decir Que no me he retrecido, tío Aquí, aquí Hola Esta habitación da mucho mal rollo, eh Vale, aquí hay un muñequito, eh Aquí ha tenido que pasar algo Aquí hay una radio Madre mía de mi vida Vale, no tiene pinta de que haya nada Esto es el baño Ya lo podrían haber limpiado un poquito, eh ¡Qué cerdos! Vale, soy... ¡Eh! ¿Qué es el híjole, hijo de puta? ¡Hijo de la puta! Escúchame Mira, ponlo Y vámonos, vámonos fuera Vámonos fuera Y separamos la habitación Vale, me gusta ¿Pero y pongo lo de grabar también? Sí, 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 graba la broma Sí, sí, graba la broma No me podéis... No me dejéis encerrado, cabrones ¿Pero no podéis dejar la luz encendida? O no va la cosa ¿Qué? ¿Por qué gritáis? Oye, me asustáis más vosotros que la casa Os lo juro ¿Por qué gritan? Vale, entramos Comprobamos Entra él Bueno, el amplificador ha caído de culo Eso, y me quita lo mío Deja lo mío, anda Vale, esto va pillando señales Nada detectado, vale Oye, necesitamos ¿Cómo que hay aquí en la formoneta? Escúchame, necesitamos el termómetro ese, tío Donde indica el frío y... Sí, sí, el termómetro no hacemos nada, tío ¿Alguien lo tiene? Eh, yo estoy dando la ruleta para cambiar los objetos No tengo nada más Es que igual el termómetro hay que comprarlo A lo mejor hay que buscarlo, fíjate Aquí no pasa nada, ¿eh? Esa es la típica que se mueve sola, ¿eh? No me jodas Aquí hay luz Luz Yo me separo un poco, ¿eh? No se han apagado las luces, no se han apagado las luces, ¿eh? No sé si habéis visto vosotros Sí, sí, sí ¿Qué es eso? No, vale, ojo pitido, ¿eh? Aquí hay luz 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 Se me la fue la luz Pero, el celular ha apagado Hostia Se me la han apagado amarillo No me jodas Oye, podéis hacer de la luz Se me la fue la luz Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Buah, me estoy cagado Se han fundido, no me toques la polla No, 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 le han quitado la luz Ney, ¿qué llevas? Vale ¡Hecho foto! Pues... Pues mírala ¿Quién es el de la luz? El de la luz es un puto inútil, tío Chavales, estoy entrando en una habitación No veo nada, ¿eh? Qué susto me he dado Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Vale, entramos aquí Yo creo que... Hostia No, no, que la he apagado yo Pero se ha petado Se ha fundido Oye, veo un polvo Veo polvo Veo cosas flotando Hola No puedo hacer una foto ni nada O sea que... Con el click derecho Ney No, va, tiene cero pone Veo polvo, veo polvo Me estoy reando, ¿eh? Sí Y también veo polvo No sale de este cuadro, tío Polvo, 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 muerte Polvo, polvo, muerte Pero me estoy reando, me estoy reando, ¿eh? Yo os dejo de ver y me acojono, tío Te lo juro, ¿eh? ¿Quién lleva la cámara de vídeo? Yo Vale, pues graba y entra Entra conmigo Ya no está Ya no está el polvo Sí, sí, sí que está Y tanto que está ¡Oye! Eh, ¿qué? ¿Qué quieres? Eh, es del cuadro, ¿no? Sí, 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 es de por aquí Por aquí, por la esquina Va, yo estoy flipando Vale, vamos a ir a la acción ¡Va! Se agota la batería Se agota la batería Vale, estoy... ¡Eh, eh! ¡Que lo tiene! ¡Que lo tiene de pegarle! ¡Grabar! ¡Grabar! Se lo ha volado Se lo ha volado Me cago en mi puta madre Se lo ha volado Se lo ha volado ¿Qué? ¿Qué? ¿Está puerto? Vale, a la furgoneta A la furgoneta Yo paso No se puede abrir ¡Abre, abre! ¡Quitaros inútiles! ¡Que el por adentro! No, vamos, no, vamos De aquí Oye, estoy flipando, chaval ¿Pero qué ha pasado? Nadie ha visto nada, ¿no? Yo he escuchado pasos correr Y de repente el nail Lo han engatillado por el cuello Leila dice Salido, ¿no? Ha sido impresionante Vale, nos salimos, nos salimos Las fotos Hay que echarlas en ese momento En el momento que te engatilla ¡Plas! Por eso quiero llevar yo La cámara, ¿vale? Sí, sí, es la granja Intento número dos Yo voy con la cámara O sea, te lo prometo En el momento que te engatille Alguien Y esto, esto Esto entre más Yo qué sé Esto se va encendiendo, ¿no? Sí, se va encendiendo Hacia la derecha Venga, vamos para arriba Cerramos la puerta, ¿vale? Para que no haya Vale, María ¿Sabes dónde está Lo de los plomos, tío? ¿Y cómo no lo chape? ¿Esto antes era así? Eh... No ¿No era así? Eh... Hola Ha cambiado Cambia Cambia Me cago en mi puta madre ¡Hay un tercer piso! Eh, una cosa, una cosa Danos la vuelta Un momento ¿Qué es esto, tío? Algo colgando Ya he visto antes otro ¿Qué es esto que cuelga, tío? Aquí es donde se enganchó el tío Vale, me gusta Vale, me gusta Esto acojona bastante Cuando quiten las luces Vamos a flipar Voy con la cámara en mano Preparado, ¿eh? Hostia, la guardia Mucho mal rollo, ¿Holan? Perdón, perdón, perdón Tranquilos, tranquilos Aquí hay unas botas debajo Con piernas incluso Vale, vale, vale No, aguantar ¿Está en amarillo? No, ahora he bajado Ahora he bajado Sígala, sígala, sígala Búscalo Ahora, ahora, aquí, aquí Sigue, avanza Vale, grabo, grabo No, no, vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, grabo ¿Vale? Sigue por ahí Sigue, sigue avanzando Para abajo, para abajo Prueba para abajo Vale, lo hemos perdido Vale, me voy a poner en la esquina Y voy a echar una foto, ¿eh? Aleatoriamente A toda la zona ¡Eh! ¡Quítate! Me cago en mi puta madre No, no me lo estoy creyendo Va a echar más fotos Esperad, esperad Que pide otra vez Y echamos fotos Ney, no corras tanto No te veo Vale, venga Guau Yo he echado dos fotos Donde el sonido Pero no veo nada Vale Registra Con un termómetro Es que no tenemos termómetro Pero hemos completado eso Igual tenemos pasta ¿Os acordáis la bañera Que hemos visto, tío? Sí Vamos a echarle la foto, chavales Ah, es meterte aquí Y es que te inundas Estoy realísimo otra vez O sea, hay que ir a un baño Hay que ir a un baño El baño yo creo que estaba arriba ¡Eh! Aquí, aquí, aquí Entero, entero Rojo, rojo No me mude Fuera, fuera, fuera un poco Fuera un poco, irra ¿Qué es? Apartaros vosotros Que yo echaré foto Sal hacia afuera, irra Apartaros el resto Para que eche la foto Vale No veo nada Chavales Hostia, al exterior Me cago con mi puta madre Vale, vamos a echar la foto Primero del baño, chavales Foto primero del baño Vale, voy A ver, ¿dónde está el agua sucia? Ahí, ahí Eh... ¿Pero al váter o a la bañera? Hay una puta hueja aquí dentro Eh Eh, hay una hueja, eh Es verdad, hay una hueja Le he echado la foto, le he echado la foto Pero no hay agua No hay agua sucia Aquí, aquí, aquí marca amarillo Vale, calla Una cosa ¿Podemos decir lo de danos una señal? A ver si se mueve la puta hueja esta de mierda Se mueve y pega un bote Vale, silencio momento a todos Danos una señal Rojo, 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 rojo Cojo con mi puta madre Grabar Rojo, rojo, rojo Soy yo el fantasma Eh, enfocar a la hueja Alumbrar a la puerta, por favor Alumbrar, cojones Graba, graba Vale, amarillo Vale, aquí, aquí La bañera, la bañera La bañera ¿Querés grabar? No se ha movido No se ha movido, ¿no? A ver, me queda solo una foto Pero necesitamos foto al agua sucia, ¿no? Voy el último, ¿verdad? Sí, sí Joder, qué alegría Eh, me cago en todo Ya estoy rayadísimo ¿Me falla la luz? Sí, sí, me falla Me falla Me falla Vámonos 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 Me está fallando, ¿eh? Vámonos Me falla ¡Hay pasos! ¡Pasos, pasos! ¡Aaah! ¡Le he echado la foto! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Qué tiene la foto? ¡Tiene la foto! ¡Coger la cámara! ¡Coge la cámara! ¡Coge la cámara! ¡Wow! La máxima foto del mundo ¡No hay foto! ¡Que no hay foto! ¡Que no hay foto! ¡Dice el hijo de puta! ¡Mira eso! ¡Que está allí en medio! ¡Me parto la polla! ¿Cómo que no hay foto? Te reviento, chaval Te reviento ¿Pillar las cosas del suelo inútiles? No me oyen No me oyen, tío Espectacular 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 Coger mi puta cámara de fotos Tiene una foto del tío Que me ha matado ¡Os lo juro! ¡No acabéis la misión! ¡He pillado la cámara! Bueno, vámonos ¡Vamos! ¡Qué espectáculo de foto! Ney es un inútil Ney es un inútil Chavales, Ney es un puto inútil Tiene la cámara de fotos Con una foto espectacular Que la deje en la camioneta El gilipollas ¡Eh, Ney! ¡No te has salido, hombre! Salgo al menú Espectacular Dejar sesión Espectacular Espectacular ¡Suscríbete al canal!